Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su canal Patria 24 7. Yo soy Pepe Ramírez y el día de hoy les traigo una noticia que tiene sacando espuma por la boca a todos los partidos de la oposición y al Instituto Nacional Electoral que encabeza Lorenzo Córdoba y detrás de él Ciro Murayama. Y es que estos perfiles una y otra vez han tratado de bloquear el camino de la Cuarta Transformación haciendo de todo para hacernos creer que el presidente Andrés Manuel está haciendo las cosas mal. Pero el día de hoy se da a conocer una noticia que nos dejó con los ojos cuadrados y que al final nos demuestra lo que estará sucediendo en el 2021. Y es que la popularidad del presidente sigue creciendo y Morena se perfila para arrasar en las elecciones del 2021. Pero esto no es todo y es que el presidente Andrés Manuel de nueva cuenta puso el dedo sobre la llaga por el presupuesto que recibe el INE y los partidos que al final se va a sus bolsillos y no en beneficiar al pueblo. Pero ¿qué fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Y qué nos están mostrando estas encuestas rumbo al 2021? Pues te invito a que te quedes aquí conmigo para averiguarlo. Pero antes de pasar a la noticia te invito a que te suscribas a Patria247 y que también te pases a mi canal El Charro en Vivo, donde te estaré compartiendo las noticias más importantes de México y el mundo. Y ahora sí, pasemos a la información. Y es que familia, no cabe duda que los partidos de la oposición y el Instituto Nacional Electoral en Contubernio están haciendo todo lo posible para bloquear el camino de la Cuarta Transformación y del presidente Andrés Manuel López Obrador. Aquí en su canal hemos hablado sobre las estrategias que está aplicando el INE y también los partidos para denostar el trabajo del Movimiento Regeneración Nacional y también del presidente a través de infodemia o de estas noticias falsas que se están difundiendo en las redes sociales. Están tan asustadísimos que el mismo Instituto Nacional Electoral le ordenó a Morena a quitar varios spots donde critica la coalición PRI-PAN-PRD. Y es que aquí les habíamos presentado que estos partidos en la desesperación que han entrado porque todo apunta a que perderán la mayoría de los espacios en las elecciones del 2021, decidieron unirse, quitándose las caretas y sobre todo demostrando que a ellos no les importa el bienestar del pueblo, sino que están buscando proteger sus intereses, que van muy lejanos a lo que el pueblo de México desea. Esto pues al final, familia, los mexicanos lo saben y el tigre despertó a tal grado que le pusieron una friega en las redes sociales a Lorenzo Córdoba y a Ciro Murayama, porque a través del INE están haciendo todo este contubernio para favorecer a los partidos de la oposición. Sin embargo, no han podido dar los resultados que ellos esperan. Y es que al final, hasta el mismo Instituto Nacional Electoral reconoce que Morena tiene una mayor valoración positiva en el monitoreo de las pre-campañas. Escuchemos. Durante el periodo de pre-campaña del 23 al 26 de diciembre, el partido con mayor valoración positiva fue Morena y los que tuvieron más negativas fueron el PAN, el PRI y el PRD. Lo anteriormente, de acuerdo con el monitoreo realizado por la UNAM, el cual informa que en radio y televisión el tiempo total dedicado a los partidos políticos fue de 18 horas 20 minutos con 13 segundos. El Instituto Nacional Electoral difundió en un comunicado los resultados del monitoreo de noticiarios que realiza la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM durante el periodo de pre-campañas para las elecciones federales. El catálogo incluye los 63 noticiarios y 10 programas de revista o espectáculos más importantes del país. Obviamente, pues al final, familia, esto nos demuestra el gran peso que tiene Morena y sobre todo, como es el partido que se encuentra en el poder, tiene mayor tiempo en espacios de esta naturaleza. Ahondando que en redes sociales, pues el descontento que se tiene en contra del PRI, el PAN y el PRD, que ya le han dado la espalda a México, pues no pinta nada favorable para esta alianza que se llama Va por México, que pues van por mantener privilegios y a joderse a las y los mexicanos. Lo que realmente nos debe de molestar es que el INE no está actuando parcialmente y es que ya vimos que decidieron tumbar los videos, los spots de Morena donde hablaban sobre esta alianza de la oposición, pero nunca han tomado en serio o se hacen de la vista gorda cuando el PRI hace lo mismo. Y es que lanzó un nuevo spot en contra de AMLO y la cuarta transformación y aquí lo tenemos. Veamos el spot que está difundiendo el Partido Revolucionario Institucional que se encuentra moralmente derrotado, al igual que el PAN. Morena nos prometió que iba a barrer de arriba hacia abajo y lo cumplió. Barrió con ahorros de México. Barrió con los medicamentos. Barrió con las estancias infantiles. Barrió con los apoyos para el campo. Barrió con el empleo. Barrió con los programas de apoyo a las mujeres. Barrió con todo. Morena es una desgracia para México. PRI, el Partido de México. Pues ahí está familia, pero no es el único partido, sino que también el Partido Acción Nacional se fue en contra de Morena y del presidente Andrés Manuel. Veamos el video. Con Morena, México pasó de estar mal a estar peor. Peor en economía, seguridad y salud. Llegó la hora de corregir esto. Tienes razón si piensas que las cosas no van bien. En cifra récord en el mundo de muertes por COVID. Empresas cerrando y dejando el país. El desempleo aumentando. Inseguridad descontrolada. México necesita una visión moderna e innovadora. Piensa Azul. Cambiemos hacia el futuro. Únete a Acción por México. Partido Acción Nacional. Este fue el spot que presenta el Partido Acción Nacional. Y como vemos, hasta los mismos modelos que aparecen en el video son fifís muy alejados a la realidad que se está viviendo en nuestro país. Esta es la noticia que tiene asustadísimos y sacando espuma por la boca a todos los personajes de la oposición. Y es que a pesar de que han hecho de todo para denostar la imagen del presidente, Andrés Manuel López Obrador inicia el 2021 con una aprobación del 62% de acuerdo a las diferentes encuestas. Aquí tenemos una de ellas que realizó El Financiero. El presidente Andrés Manuel López Obrador cerró el 2020 con un nivel de aprobación ciudadana del 62% y de una desaprobación del 34%. Seguimos reveló la encuesta nacional de El Financiero realizada en diciembre a 820 mexicanos adultos vía telefónica. Según el sondeo, solamente el 28% cree que el país va por buen camino. La cuna queda de 18 puntos respecto del 46% que compartía esa opinión en noviembre del 2019. Hay aspectos que debemos de analizar en esta encuesta que nos presenta El Financiero. Lo que sí es que al final el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue manteniendo esa posición de relevancia y que tiene preocupados a todos los personajes de la oposición como a Javier Lozano, quien comentó lo siguiente. Sería bueno que nos explicaran cómo es posible que la opinión sobre la marcha del país se deteriora aceleradamente mientras la popularidad del presidente se mantiene raro. No creen, esto es lo que comparte Javier Lozano que pues al final no se explican qué es lo que está sucediendo con la popularidad del presidente y con las encuestas que han salido en los diferentes medios de comunicación que nos hablan de que Morena arrasará en el 2021 en muchas de las candidaturas que estarán en juego. Recordemos que las elecciones del 2021 son las más grandes de la historia de nuestro país. Por ello es alarmante lo que está sucediendo con el Instituto Nacional Electoral porque no es imparcial sino que está cargado a los partidos opositores. Escuchemos lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy sobre los recursos que recibe en todos los partidos y también el Instituto Nacional Electoral que son una millonada y que al final pues se quedan en estos partidos y ese dinero podría ser utilizado en beneficio de los mexicanos a través de los sectores que realmente beneficien a la población salud, educación, creación de empleos, etcétera, etcétera. Veamos lo que comentó el presidente. Por los funcionarios públicos, hasta familiares entonces tenemos que seguir con eso bueno, me preguntas qué hacer con los gastos electorales lo mismo tiene que haber una reducción pero eso corresponde a los partidos no es posible que se reciba tanto dinero en el INE muchísimo es de los organismos electorales que más dinero consume en el mundo y el sistema también de representación proporcional buscar disminuir gastos en todo no puede haber gobierno rico con pueblo pobre entonces este año tiene que ser un año destinado a seguir fortaleciendo la política de austeridad republicana no a la corrupción y no a los lujos en el gobierno Pues ahí está familia esto fue lo que comentó el presidente Andrés Manuel López Obrador que al final está dando mucho mucho de que hablar también hay que ser claro si es que en estos momentos en Morena hay problemas internos muy fuertes y que esto puede traer también una coyuntura pero que al final esperemos que se resuelva esto fue lo que comentó el presidente de que al final el pueblo es sabio y sabe escoger a los personajes que lo estarán representando en los diferentes espacios tanto en alcaldías diputaciones como en las gubernaturas escuchemos que fue lo que dijo Andrés Manuel gobierno partido sin embargo desde su perspectiva no cree que esto pueda minar la confianza de la gente en la democracia estas pugnas que se dan al interior del partido y bueno le pregunté la vez pasada si usted tenía la confianza de que el electorado siga apoyando precisamente a su movimiento si este tipo de pleitos no mina la confianza presidente gracias no mire este la gente afortunadamente está muy consciente del pueblo de México y ya no es el círculo rojo como le llamaban a los de la sociedad política los que determinan los que definen un proceso electoral antes era la cúpula la llamada sociedad política sociedad civil los de arriba ahora no ahora es todo el pueblo la gente está participando tan es así que por eso se habla de el poder de los nacos de manera despectiva un caricaturista del Reforma del periódico conservador o uno de los periódicos conservadores de México el de Más Alcurnia hizo esa referencia de que era el poder de los nacos cuando vi eso me sentí muy orgulloso y es que al final familia no es el poder de los nacos es el poder del pueblo y para el pueblo y esto hay que reconocerlo es una ventaja que está haciendo Morena sin embargo pues ahí también hay sus inconsistencias en este método de elección muchos dicen que se está beneficiando a unos personajes pero al final tú qué opinas déjamelo aquí abajito en los comentarios y bueno esto sería prácticamente todo mi parte si a ti te gustó este video te invito a que te suscribas a este canal y le des click a la campanita yo soy Pepe Ramírez hasta la próxima de la campanita